Música Hola mi gente linda, como estan? Bienvenidos una vez mas a este canal, tu canal Muchisimas gracias por estar aqui, mi nombre es Susana Gonzales para todas esas personas que no me conocen Y desde ya los invito a que se suscriban en esa cajita roja que esta ahi debajo Y me sigan en todas mis redes sociales Como pueden ver este maquillaje que llevo es asi como diferente, porque? Porque como ya seguro leyeron en el titulo, estamos haciendo un reto Un reto que se ha hecho en muchos canales ya, canales grandes como Niki Tutorial, Sandra Cires, Mariale, Pau Tips, Laura Lee Y lo estoy haciendo yo hoy aqui en Susana Glam, en este canal Que tiene la dicha de tenerte a ti como suscriptor Y vamos a divertirnos muchisimo, vamos a estar abriendo cositas bien cool, bien llamativas Llenas de colores y de alegria para los niños Me podre maquillar con maquillaje para niñas, si o no, tal vez Ustedes son los mejores jueces, asi que Un besito muy grande y que ruede el video Y bueno, vamos a comenzar a enseñarles las cositas que compre Que son de la tienda Klairs Esta es una tienda que tiene maquillaje para niñas y todo tipo de cosas que puedas querer Adornos para la escuela, mochilas con glitter Tiene belleza, yo por ejemplo, tengo 25 años, pero cuando entro ahi Como en Cuba no habian estas cosas, me quedo con la boca abierta asi como Porque me encanta todo lo que venden, la verdad que tienen cosas muy lindas, muy lindas Y vamos a estar sacando lo primero que compre, miren que cosa mas preciosa Que colores, que alegria para uno, verdad Y esto es una paletica que encontre, que tiene de todo un poco Miren ahi se las voy a estar abriendo Es asi rosita Y bueno pues tiene aqui las tres rositas, los tres aplicadores Y esta parte del centro tiene un rubor, tiene un corrector, osea un polvo compacto Sombritas Y todos estos son lip glosses Vamos a estar utilizando esta paleta Que dice 100% Unicorn Magic Entonces vamos a seguir abriendo las cositas Una cosa que me impresionó muchisimo es la variedad que hay de maquillaje para niñas y adolescentes No pensé que hubiera tanto, a pesar de que sabia que existia Esta tienda tiene base, tiene corrector, tiene primer, tiene rubor, tiene rímel Todo, todo, todo lo que puedes necesitar de maquillaje Yo encontre maquillaje por ejemplo para todas las edades Tienen desde, para una niña pequeña de unos 8, 6 años O tambien para un adolescente que esta en esa etapa Ya pronto hacerse una muchachita Y ya quiere comenzar a maquillarse Miren van a encontrar rímel, iluminadores Van a encontrar base, que eso me impresionó muchisimo Supongo que todos estos productos que venden Klairs Sean mas naturales, mas inofensivos para la piel de los niños Y bueno, vamos a seguir mostrándoles las cositas Referente a la base La base no la pude comprar porque solo estaba disponible online Asi que se me ocurrió la idea de llegarme a Sephora Y la muchacha fue tan amable de ofrecerme dos samples ¿Por qué samples? Porque yo no iba a gastar lo que cuesta cada base En bases que yo no voy a utilizar después Porque a mi me gusta el full coverage Y estas dos bases son Una es de Bare Minerals Que es una marca bien natural, muy buena Y la otra es de Milk Que es esta marca de cosméticos Que todos los empaques son asi como bien chulos Bien cookies En cambio para niñas y adolescentes son excelentes Si quieres preparar a tu niña para un evento especial o algo asi O si eres una adolescente y ya quieres ponerse base Estas son dos opciones Si no, pues checa en la cajita de descripcion Que vas a tener ahi los datos del website de Klairs Con el foundation que ellos venden Y lo otro que encontre que me parece muy cool, muy chulo Fueron estas extensiones en el color azul Y tienen en medio como un platinado Y aca tiene al final rosita Me encantaron, me parecen super super chulas Nos las vamos a estar poniendo Que mas tengo por aca Tengo una mascarilla de chocolate Esta mascarilla es de la marca Montaigne Jonis Creo que se pronuncia asi Y bueno pues dice que es La séptima maravilla Y que es una combinacion para Pieles grasas Vamos a ver que tal No las voy a estar probando hoy Porque dice que es un super hidratante Y bueno, lo que vamos a hacer es maquillarnos También tienen mascarillas inofensivas Para las adolescentes Que mas podemos ver Algo que me encantó Ustedes saben que yo Soy super super fanática del glitter Me encanta el bling bling Y miren estas dos bellezas que encontre Por un precio de 3.99 Me costo esta de aca Miren los distintos tonos de glitter que trae Me parecen muy cool Y creo que lo voy a estar utilizando Después para mi Vamos a ver que tal pigmenta Y el otro que compre Por un valor de 3.50 Y vienen estos tonos Tiene este rojito Morado Me gusta, me gusta El bling bling Ah, me falto enseñarles este Este tambien lo compre Y este Por un valor de 3.50 Y tiene azul Que es mi color favorito Verde Un dorado plateado Y un rosita Otra cosita que compre en Klairs Y me llamo muchisimo la atencion Que la tuvieran Como ya les dije Tienen de todo señores Un setting spray Me impresiono demasiado Que tuvieran esto Miren es este de aca Viene asi el estuchito Y es un setting spray Para sellar el maquillaje Después vamos a estar abriendolo Y a ver que tal Que me falta Que me falta Ya queda poquito Bueno lo otro que compre Fue esta pintura de uñas Esta rosita de aca Y tiene muchisimo glitter Tambien se las voy a acercar ahi Para que la vean Y nada pues Eso seria todo Vamos a comenzar con el tutorial Y a ver Que tal les parece Y si les gusta Ya tenemos nuestro pelo aqui Y me gusta muchisimo Creo que no combina mucho Con Con ese amarillo Que yo tengo ahi Pero bueno Con negro se veria Super bien Me gusta mucho El color azul Asi que vamos a comenzar A maquillarnos Vamos a poner Todo este pelo para atras La base De milk Y en la otra Vamos a estar poniendo La de Bare Minerals Que no hace falta Porque Me va a sobrar Esa es la de Bare Minerals Vieron que a medida Que la base Se va secando Es de un De una cobertura Bien ligera Ahora en la otra Mitad Vamos a estar poniendo La de Milk Que como puedo ver aqui Parece leche De verdad Porque se ve Como la espumita De café freso Que cosa mas rara Pero huele bien rico Y me parece a mi Que tiene mayor cobertura Que la de Bare Minerals Ahora que ya tenemos La base aplicada Que les voy a decir Me gusto muchisimo La de Milk Creo que la voy a Terminar usando Para mi Ahora vamos a estar Tomando la paleta Y vamos a comenzar A jugar con las sombras Miren todos los colores Que tenemos ahi Para aplicarnos Y voy a estar tomando La brochita Que tienen aca Que estas brochitas Me recuerdan A cuando yo me maquillaba En Cuba Miren como es Es la esponjita Y entonces Vamos a tomar Me parece que Voy a comenzar Sellando con este tono De aca Que creo que es El mas similar A mi rostro Y Tiene muchisima Pigmentacion Es algo que habia leido De los maquillajes De niña Que pigmentan Mucho 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 Y esta bien bonito Es como un rosita Y tiene brillito Mucho brillo Entonces 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 Voy a tratar De usar la mayoria De colores Que pueda Miren aqui Con mi pelo azul Parezco Una niña Pequeñita Ilusionada Con todas Estas cositas Vamos a ver Que se me ocurre Que se me ocurre Ok Y vamos a coger Este tono Azulito Que es mi color Favorito Y voy a estar Poniéndomelo Por aca Vamos a ver Que tal se ve esto Que lindo esta Me gusta De verdad Se los digo De verdad Me gusta El tono De ese Su cantidad Entonces Ahora Vamos a tomar Este otro Tono azul Que hay aca Que es mas clarito Que tiene Las extensiones Que me puse Ahora vamos a tomar Este rosita Este color rosa Que tenemos aca Y lo vamos a estar Poniendo por aca Yo creo que este video Ademas de ser Divertido Sobre todo Para mi A la hora de Firmarlo Creo que es un video Muy bueno Para las niñas Y para las mamas Que se encuentran En estos momentos En ese dilema De te dejo maquillar No te dejo maquillar Bueno pues Miren todas las cositas Maravillosas Que hay Para que las niñas Estén divinas Y preciosas Y puedan jugar Con make up Y todas esas cosas Y estamos hoy Como que Pintarse la cara Color esperanza Cantar al futuro Con el corazón Con el corazón Esperanza Este es como Un verde limon Entonces Ahora vamos a Venir Y vamos a Utilizar El amarillo Que es este Amarillo Que esta aca Miren igual Bien llamativo Bien Encendido Como el sol Y lo vamos a Poner aca Y vamos a Poner en la parte Interna Este de aca Que me parece Que va mejor Con el amarillo En el otro Utilizamos este Para probar Una de las paleticas De glitters Pensé que Podíamos poner En el rosita De aca Este tono Y en el amarillo Este dorado Así que vamos a Ver si pigmentan Que es uno De los detalles Más interesantes Con el brillito Entonces tomamos La brochita Que es igual A la otra Que estábamos Utilizando Y vamos a Aplicar primero El rosado Miren ahí Como Como se pone En la paletica Oh es bastante Cremoso Miren Es bastante Cremoso Así que Puede funcionar Porque no Vamos a darle Una oportunidad Ay me gusta Mucho De verdad Que me gusta Mucho Miren ahí Me acerco Para que vean Es como Una cremita Pareciera Como un bálsamo Para los labios Pero con brillo Y entonces Vamos a Ver Les voy a mostrar Para que vean Lo que digo Miren como se pone En candela Pero aplica bien Aplica bien bonito Vamos a tomar El dorado Y lo ponemos Entonces en El amarillo Del otro párpado Y listo Ya tenemos Esta parte completa Ahora vamos A pasar A los labios Al rubor Y terminamos Y entonces Para los labios Tenemos Muchísimas opciones Aquí en la paleta Les voy a mostrar Toda la variedad Que tenemos acá De todos los colores Y en forma De corazoncitos Vamos a ver Si encuentro La brochita De los labios Que se me perdió Les cuento Que no pude Encontrar la brochita Así que voy a estar Utilizando Esta mía Que también La compré Por cierto Ahí en Klerz Estas de forma De sirenitas Ok Entonces nos los vamos A aplicar Y bueno Me acabo De hacer las uñas Detrás de cámara Y miren Que rosa Más bonito Lo bonito De este color Es que parece Como si fueran Unas gomitas No queda así Como liso Tiene como un relieve Mirenlo acá Ya se los había mostrado Y ya lo último Que nos quedaría Para terminar Con este maquillaje Para niñas Este reto Tan divertido Sería aplicar Nuestro setting spray Y terminaríamos Así que vamos Manos a la obra Y con esto Hemos llegado Al final De nuestro video Espero hayan disfrutado De este reto Me maquillo Con maquillaje Para niñas A mi me gustó Muchísimo hacerlo Y creo que es A la par de divertido También es muy intuitivo Porque nos ayuda A conocer Todas estas opciones Para nuestras niñas Yo todavía no tengo hijos Pero pronto voy a tener Así que Me encantará seguro Peinarlas Y divertirme con ellas Y maquillarlas Y hacer todas esas cosas Tan cool Que se pueden hacer Con nuestros niños Y no olviden suscribirse En esta cajita roja Que está ahí debajo Y nosotros nos vemos aquí Muy pronto Para un próximo video Muah Y pasé por aquí Para decirles No pienso que lo hice Ahora dale Dale, corre Ahí, ahí Perfecto Gracias 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 Gracias